Sin lugar a dudas que al interior de la clase política nacional hay un profundo debate sobre este acuerdo político electoral entre Acción Nacional y el PRD. En esta ocasión regreso con mi compañero Juan Lorenzo Cimental, quien nos va a reconstruir cuáles han sido los elementos sustantivos de este debate de Corte Nacional a partir del hecho de que PAN y PRD van juntos en las elecciones no solo de Durango sino de otras entidades federativas. La noche de lunes 25 de enero el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dio a conocer. Se aprueba la coalición con fines electorales con el Partido de la Revolución Democrática en Durango. El primer paso en serio había sido dado. Sin embargo, manifiestas notables y numerosas han sido las voces de aquellos que deploran los ahora filiales afanes de dos partidos tan desemejantes como el PAN y el PRD. Algunos como Maleofabio Beltrones y Beatriz Paredes se han lanzado directo a la yugular de los que irán por el mismo carril electoral el próximo 4 de julio. Francisco Rojas, coordinador de los diputados federales tricolores, de plano amenazó. Si el PRD y el PAN siguen obsesionados con su alianza, entonces haremos valer nuestra mayoría y se acabarán los acuerdos. Y aunque hay panistas notables, como Manuel Espino Barrientos y PRDistas distinguidos, como el propio Andrés Manuel López Obrador, que se oponen a la alianza entre sus partidos, las cúpulas dijeron sí. Por el lado de Acción Nacional, César Navabás, que es presidente del CEMPANista, estableció las reglas. Los PRDistas que vayan en alianza con Acción Nacional deberán cumplir con dos requisitos. Primero, que acepten la legitimidad de Felipe Calderón como presidente de México. Segundo, que se comprometan a trabajar con el gobierno federal. Manuel Camacho Solís, coordinador del Frente de Izquierdas Diálogo para la Reconstrucción de México, dio la respuesta. Creo que empeñarse a seguir viendo hacia atrás es cancelar el futuro. Digo que ya lo que pasó, pasó. Y eso lo va a juzgar la historia y lo que necesitamos es ver cómo logramos que haya competencia en 2012. Para Camacho, la coalición es necesaria por un motivo elemental. Evitar que el PRI tenga la mesa puesta el año de la sucesión presidencial. La unión de la izquierda con la derecha afirma, es para que haya una competencia real en 2012. Para que no se genere una bola de nieve en función del control territorial. La lógica es fácil. Si no hay competencia, no habrá democracia y no habrá posibilidad de que compitan dos proyectos, pues. Desde ahora, todo se va alineando en una sola dirección. A pesar de la buena intención, algunos siguen pensando como el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda. Es de risa la boda entre espurios y legítimos. Al final, el trabajo para coaligar a dos tan distantes como el PAN y el PRD, exigirá una auténtica labor de alquimia. Porque se trata de agua y aceite. De los extremos que dicen, esta vez se podrán tocar. Síguenos, por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde, análisis político. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!